Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo crear un insert mesh de curva o un pincel de curva que ustedes van a poder construir de manera sencilla y rápida en ZBrush así que vamos con el vídeo Lo primero que debo decir es que esta primera parte que vamos a hacer no es necesario que se realice en ZBrush si tú te sientes más cómodo en un programa de modelado tradicional como lo es Blender, como lo es 3D Max o como lo es Maya lo vas a poder hacer sin ningún problema Ahora, lo primero que vamos a hacer es dividir en este caso yo tengo un cilindro para el ejemplo y necesitamos dividir en 3 secciones el cilindro entonces, la primera sección van a ser estos 3 primeros loops del cilindro lo voy a colocar en un polygroup aparte y los últimos 3 loops del cilindro que van a ser la parte final de nuestro brush entonces, tenemos parte inicial, parte media y parte final de lo que va a ser nuestro brush le voy a eliminar las tapas, las partes de arriba y de abajo de este cilindro listo entonces, ahí lo elimino dealHidden básicamente lo que hago es ctrlShift arrastro para seleccionar los polígonos de esa tapa si ven, ahí me queda solo seleccionada esa tapa invierto y le doy dealHidden o eliminar lo escondido lo que está oculto listo entonces, ya tengo las 3 secciones que necesito para crear mi brush lo primero que vamos a hacer es aquí en subtools le voy a dar split split group split listo que va a hacer ese group split me va a separar cada una de las secciones que cree en diferentes subtools ¿por qué? porque necesito que las 3 secciones estén en un mismo subtool pero estén por separado ¿sí? es decir antes, pues era un solo mesh lo que hice en este momento fue separarlo en los polygroups que cree y ahora lo voy a volver a unir entonces con merge le doy merge down y merge down entonces ya me volvieron a quedar las 3 secciones en un mismo mesh la diferencia es que por ejemplo si yo ahorita subdivido si ven que están separadas ya no están soldadas o unidas las 3 secciones lo necesito así para crear mi brush ahora para diferenciar las secciones lo que voy a hacer es que en esta sección del medio voy a crear un patrón por ejemplo voy a agrupar esto este loop voy a agrupar loops intercalados listo, digamos en ese caso van a ser esos 3 lo que voy a hacer es que voy a ocultar estos polygroups voy a dejar solo este y voy a extruir con el cmodeler el brush cmodeler con la opción de extrude separan en el polígono le dan barra espaciadora escogen extrude y le van a dar todos los polígonos como le di todos los polígonos me va a extruir todos los polígonos visibles en este momento entonces voy a extruir ahí listo vuelvo y dejo visible todo el objeto entonces ya tenemos lo que va a ser la parte interna que va a tener este diseño listo la sección del medio que va a ser ya se van a dar cuenta que esta sección va a ser la que va a predominar en todo el brush o es lo que yo quiero que sea el medio esto sirve muchísimo por ejemplo para hacer cadenas necesitamos que la cadena tenga un final y un inicio hagan de cuenta que tiene como una especie de gancho en el final y una especie de inserción de ese gancho en el principio entonces podemos colocar el inicio y el final el tipo de mesh que nosotros queramos una cosa importante es que siempre la cantidad de vértices que termina en cada sección debe coincidir con la siguiente es decir la cantidad de vértices que tenemos acá en este debe coincidir con el siguiente mesh que sería este o si no vamos a tener errores o problemas a la hora de crear nuestro brush siempre deben coincidir los vértices listo ahora lo que voy a hacer es simplemente agrupar este en un solo polygroup eso porque necesito que cada sección tenga un polygroup diferente ya teniendo esto lo primero que voy a hacer es me paro lo coloco en una vista frontal recuerden que tenemos la opción oprimiendo shift y rotando por fuera normalmente uno rota el objeto de una manera libre pero si oprimes shift el objeto se va a ubicar en una vista listo entonces tenemos la vista de lado cuando es un objeto que no se reconoce si está de frente o de lado fíjense siempre por el modelo que tenemos en la parte superior derecha esta es la referencia entonces si lo tenemos de lado el muñeco o la referencia va a estar de lado si lo tenemos de frente el muñeco va a estar de frente o la referencia va a estar de frente listo entonces debemos ubicarlo totalmente de frente vamos a ir aquí a la sección de brush y vamos a ir a create insert mesh le vamos a dar create insert mesh y aquí básicamente nos pregunta si queremos crear un nuevo mesh un nuevo brush o si queremos incluirlo en algún en algún brush que ya tenemos previo le vamos a dar en este caso que sea un nuevo brush en este momento ya es un brush este este que tenemos aquí ya es un brush como lo podemos evidenciar vamos a venir aquí a otro cilindro le voy a dar make polymesh 3D y si nosotros trazamos si ven ya es un brush en este momento simplemente es un insert brush entonces esta es la primera manera en la que pueden crear un insert brush listo o un insert mesh ya tenemos un brush para insertar algún tipo de mesh que nosotros queramos así digamos podemos crear no sé diferentes accesorios para agregarle a un modelo después o tener nuestra librería de meshes ya en un brush que solo sea insertarlos de esa manera pero en este caso queremos un brush que nos que podamos generar mediante un trazo y que sea continuo lo primero que debemos hacer es venir a la pestaña stroke la encuentran en la parte de arriba de sea brush listo le vamos a dar en curve la opción curve y le vamos a activar curve mode automáticamente cuando activamos el curve mode vean tenemos ya nuestro brush si ven ya podemos crear nuestro brush en un trazo si se dan cuenta vean le voy a activar el polygroup para que vean si se dan cuenta que tenemos lo que les decía al principio entonces está la sección del medio que si ven que es la que predomina o es lo que queremos que esté en el medio de todo el brush pero tenemos un final y un inicio que los creamos previamente listo esto es importante que lo tengan en cuenta dependiendo del diseño del brush que vayan a hacer entonces ahora que está sucediendo ya tenemos nuestro brush ya es un ya se genera mediante un trazo listo pero está desconectado si ven que cada sección o cada polygrupo que tenemos está desconectado y eso no es lo que queremos queremos que sea un brush continuo para ello vamos a venir acá en el menú de arriba igual venimos a la opción brush y vamos a ir al submenú modifiers en la opción modifiers vamos a ir a weld points listo básicamente weld points pues es unir los puntos es decir unir los vértices de cada una de esas secciones que creamos ahora cuando yo vuelvo a hacer el trazo vean la diferencia si ven en este momento ya están conectadas las partes del brush es decir que ya tenemos nuestro brush continuo y ya podemos crearlo a lo largo de un explain por ejemplo en este caso y vean que va a tener lo mismo un inicio y un final para terminar les voy a mostrar cómo crear un multi insert mesh es decir ustedes pueden crear diferentes tipos de diseño de su brush y crearlos como una especie de librería para que puedan escoger cuando estén trabajando de la colección que tengan entonces lo que tengo en este momento si ustedes se pueden dar cuenta aquí en los subtools es diferentes diseños unos diseños muy rápidos que hice para el ejemplo listo entonces tengo cuatro importante que los nombren muy bien los cuatro ya cuando estén bien nombrados lo que van a hacer es igual pararse en una vista van a venir de nuevo al botón brush o al menú brush y van a darle esta vez no create insert mesh sino create insert multi mesh entonces le van a dar crear y si ven que se nos despliega un menú en la parte superior es decir que ya tenemos las cuatro opciones de mesh para poder usarlas en nuestro modelo y de esta manera ya van a poder usar sus brush de la colección que hayan creado así y eso sería todo por este video chicos espero que les haya gustado si les sirvió si les gustó por favor no se les olvide compartir darle like y suscribirse al canal para que estén enterados de nuevos videos y nuevo contenido que traeremos más adelante muchas gracias de nuevo y nos vemos a la próxima chao chau 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 chau